¿Qué pasa con Emilio y Sandra? Bueno, encontramos con Emilio y Sandra. Por supuesto, una polémica que es común en el coche, que lamentablemente no hay viviendas. Ustedes están ocupando una casa ya hace ocho años, que ya prácticamente ni se conocía ningún dueño, pero últimamente vinieron algunas situaciones y dentro de muy poquito se tiene que ir. ¿Cómo estás manejando esta situación que le afecta a la familia numerosa de ustedes, que son como ocho chicos? No sé cuál de ustedes va a hablar. ¿Vos, Sandra? Me llevo una situación hoy que me quieren desalojar la casa. Y el 22 al de 9 a 11 de la mañana. Y no tenemos dónde ir a vivir. Claro, hablaste con la municipalidad, la asistente social. Me anoté en una casa y estoy esperando que me den la casa. Nunca negamos no dejar la casa. La vamos a dejar, pero necesitamos que nos den la vivienda. Claro, irte a otro lugar. Con tus chicos, ¿son cuántos? Ocho. La edad más o menos, para que la gente sepa. El más chiquito tiene siete meses. Claro. Dos mellizos de cinco. O el nene de cuatro. Diez, nueve. Diecisiete y dieciséis años. Ya cuesta. Con tantos chicos uno cuesta ya acordarse las edades y todo lo demás. Porque, claro, son todos... Voy a tomar un mate que me viene muy bien. Pero a todo esto, la polémica que sigue existiendo aquí en Ecochea son las casas. El problema es ese. Estuvo la asistente social en el cual te tomó la citación, en el cual te notifican eso, y tratando de solucionar ese problema a través de la municipalidad, ¿no? Sí. Contanos qué pasó, cómo se maneja la situación con la asistente social. No, hay que esperar ahora que me den la casa, pero bueno, fui a ver la hora por esta situación que me llegó. Ajá. Y ella se fue a la municipalidad a hablar, y dentro de un rato iba a venir para hablar conmigo, y a ver qué solución hace. Iban a hablar con la abogada del hombre este, que es el dueño de la casa. Ah, bueno, van a tratar de establecer un diálogo, van a decir, bueno, esperemos un poquito más, ¿no es cierto? Sí. O sea que por ahí no peligraría tanto, pero por lo menos ya está en conocimiento la municipalidad. ¿Tenía esta problemática que ya hacía rato que lo había avisado vos, no? Sí. Yo hablé con la abogada de este hombre, el dueño de la casa, y bueno, me dijo que la orden de desalojo está, que el 22 sí o sí me desaloja, así sea con la fuerza pública. O sea, ¿no te revierte en ese plazo? No. Ella me dijo, la abogada del hombre este, me hablé por teléfono con ella y me dijo que sí o sí me desalojan. Ajá. Que no va a haber otro desalojo más. Sí o sí, el 22 tiene la orden de desalojarme. No va a haber otro día para desalojarme. No va a haber otro día, me dijo. A la que es la autoridad, acá en la zona, que es la de la sentencia social del barrio Seisquina, ¿qué te dijo a todo esto? Que iba a hablar en la municipalidad y bueno, estoy esperando que venga y hable conmigo a ver qué le dijeron. ¿Hasta ahora no tenés ningún tipo de respuesta o parte de la municipalidad? No. Ajá. Y vos que sos el papá de todos los chicos que estás trabajando, tenés un taller montado atrás. Yo trabajo ahí en mi casa, sí, tengo un taller, hago todo lo que es mecánica. Y bueno, mi madre, con lo que ella me ayuda con la pensión, bueno, mantenemos toda esta familia. Claro, porque es difícil mantener 10 personas, ¿no? Sí. Ah, y una chica sordomuda, capacitada. Ah, pero que es hija tuya o está a cargo tuya. No, es la hija de mis hijos, está a cargo mío. Ajá, está bien. Es capacitada y bueno, está viviendo con nosotros también. ¿Qué edad tiene la chica? 42 años. Claro, también hay otra polémica más también. Sí. A ella no la podemos dejar en la calle, no tiene dónde vivir tampoco. Nosotros le dimos alojo en mi casa para ir con nosotros. Claro, toda una circunstancia que se suma y que se tiene que poner en conocimiento toda la gente en el cochea para que por lo menos entre todos la encontremos en la solución o que los plazos se distiendan un poquito más hasta que se pueda encontrar algún tipo de barrio que se tenga que construir. Claro, pero nosotros hoy queremos esperar que la municipalidad agarre y bueno, que lo dé un, ¿cómo es? Que le dé un plazo, digamos. Que te dé un changüí, digamos, como decimos siempre. Bueno, la casa y yo me voy. Nosotros entregar la casa, se la entregamos al dueño. Bueno, estamos totalmente de acuerdo en darle la casa, pero nosotros necesitamos un lugar a dónde ir con nuestros chicos. Nosotros no queremos salir de acá sin no tener un techo antes. Claro. Nada más. Claro, no estar tirado en el piso, tirado, usurpando otro lugar que tampoco querés. No, no, no quiero eso. ¿Querés algo tuyo, una palabra? Sí, 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 exactamente. Algo nuestro. Y bueno, para los chicos, digamos. Para nosotros ya. Pero para los chicos. Y estamos esperando ahora a ver qué va a solucionar el tema de la municipalidad. Y bueno, le pedimos a este hombre, al dueño de la propiedad, que le dé un plazo. Un plazo que hasta que la municipalidad lo diga, ya tenemos la casita para ustedes. Bueno, ahí nosotros dejamos la casa. Igualmente, cuando nosotros venimos a vivir acá, la casa está toda destruida. Ustedes lo fueron acomodando y hicieron mejoras. Le pusimos ventana y todo porque no tenía ventana, no tenía baño, no tenía nada. Lo invito para que pasen y firmen el baño también. No tenía nada. Estaba todo destruido. Claro, en ocho años seguro que lo han mejorado. Sí, lo han mejorado todo. Tenemos testigos de los vecinos, de los vecinos, que más mejor de los vecinos, que saben cómo estaba la casa. Y antes vivía otra gente que también estaba usurpando y eso, que salieron. Y bueno, los vecinos saben cómo estaba la casa. Claro, lo habían desarmado prácticamente la gente. Sí, sí, estaba totalmente destruida la casa. Y nosotros, bueno, vimos la posibilidad de agarrar y meternos y acomodarla. Si viendo el dueño, bueno, por lo menos se dejaba medio acomodada. Y no nos gustaba usurpar a nosotros. Y nos metimos acá por una situación que no teníamos. La clásica de todo argentino. La escasez de vivienda obliga a esto. Y vimos esto, pero nunca nos molestó. Así que al hombre este que es dueño de la casa le pedimos mil disculpas por habernos metido acá, pero... Pero tampoco, en esos ocho años tampoco apareció. O sea que por lo menos... No conocimos al hombre. Por eso me gustaría poder hablar con él y explicarle. No es de mala onda. De mala onda. Que nos disculpen, pero nos metimos acá por una situación que no daba mal. Claro, pero tampoco no ha tenido una apreciación sobre el bien porque si en ocho años no apareció, justo aparece... Está bien, en estos tiempos de la justicia son tardíos, ¿no? Pero apareció ahora después de ocho años, ni siquiera un año ni dos después de ocho. La abogada que yo hablé que es de él hoy me dijo que él había reclamado la casa ya hace ocho años, pero se la había reclamado a otra gente que estaba metida acá. Ah, por eso que no... Pero yo estando acá nunca me molestó, nunca me llegó una orden, nada. Claro. Hacían hace dos meses me empezaron a llegar. Claro, si hubiera sido... Bueno, yo seguro que si uno tiene un bien y lo considera bien, cada tanto se pegaría una vuelta, pero en ocho años la vuelta no ha habido ninguna. de hombre a los dueños de la casa. Claro. ¿Son de acá, de Necochea? No, no sabemos. Ah, tampoco no había notificación, nada, claro. No dice, sé que se llama Miguel Vázquez, ¿no? Miguel Vázquez, pero no sabemos dónde vive. Vázquez, pero no sabemos dónde vive. Ah, es de Necochea. Por lo que yo hablé con la vecina es de Necochea Vázquez. Sí. Porque la vecina es casi... Parienta, digamos. No, toda vida vivió acá y lo conoce. Conoció a la madre que... Ajá. Pero después de ocho años ¿se acordó de la casa? Sí, porque le estaba abandonada la receta que... Claro, la vieron acomodada, que está viviendo bien, que por ahí está mejor que antes, le ha pescado picado, digamos, el interés por venderla, capaz. Pero aparentemente los dueños... Bueno, los dueños, la señora Prota falleció y bueno, y quedó la sucesión para este hijo. Ah, y capaz que terminó de hacer la sucesión ahora. Claro, capaz que terminó de hacer la sucesión ahora, pero bueno. Para tener fuerza de ley y poder demandar el bien. Bueno, por ahí capaz que ha sido eso. Bueno, Sandra, nos encontramos acá. Bueno, Marcelo. Bueno, tratá de buscarle la vuelta, a ver qué va a pasar y cualquier cosa se comunique con nosotros a ver cómo termina la historia. Ojalá. Espero que siempre termine bien, que ustedes estén en otro lugar por el bien de tus hijos y de ustedes, que tu hermana o la chica esta que vivió con ustedes, que tengan un lugar donde podés estar, ¿no es cierto? Listo, gracias. Sí, eso es lo que hicimos nosotros. Tengamos un lugar donde podés estar. Nada más. Y darle la casa al dueño, digamos. y que es bueno que lo disculpe. Pero tampoco no nos puede largar la calle así porque sí que lo den un plazo de 10 días para que salgamos a la calle. No, que ahora que nosotros le estamos pidiendo a él que lo guarde unos meses que la municipalidad arregle algo y bueno, y una vez que lo arregle la municipalidad algo yo mismo voy y le digo acá tiene Don Vázquez su casa. Y disculpe. Perfecto. ¡Gracias!